Buenas tardes, desde Luz, estamos aquí en la ciudad de Monterrey, en el centro para ser exactos. Vamos a entrevistar a varias personas para ver qué tan informados están del tema de las elecciones a la gobernatura de Nuevo León. Bueno, estamos aquí con... Karen. Karen, me acaba de decir que va a votar por Ivonne, que ella está conmigo en... ¿No me dijiste que vas a votar por Ivonne? No. ¿Por qué vamos a votar? Por... a unos... no lo sé, sigo ahí. Pero, ¿tu favorito? ¿Tienes que tener un favorito? Pues, era Fernando Elizondo. Fernando Elizondo, ok. ¿Una propuesta de Fernando Elizondo que te gustó? Me gustó... ¿Tienes habías 8, me dijiste? 10, eran 10. ¿Eran las 10? ¿Las habías todas, no? ¿En orden alfabético? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Está difícil. Bueno, entonces, ¿una propuesta que te haya gustado de Fernando Elizondo? Me gustó... o sea, me gustaba cómo se desenvolvía. O sea, ¿físicamente te gustaba Elizondo? ¿Te gusta la gente mayor? No, o sea, como... O sea, sí es cierto. Yo creo mucho que... Que él decía, de que... Ay, es que se me va... O sea, de que... ¿Desde cuánto te gusta la gente mayor? O sea, físicamente, ¿desde cuánto te gusta la gente mayor? No sé. Hace como unos dos años. O sea, tú empezaste así tocándote, imaginándote viejitos y todo lo de nada. No te creas nada. Está bien, entonces, ahora que ya no está, vamos a votar por Ivonne. Quedamos ahorita que con los dineros que te di, vamos a votar por Ivonne. Sí, me convenciste. Muy bien, bueno, ya vieron que por su propia voluntad, ella va a votar por Ivonne. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Estamos aquí con... Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, él es presidente del club de fans de Ivonne Álvarez. Me acaba de decir que... ¿Es cierto eso? ¿Desde cuándo es presidente? Bueno, la señora, pues, primera vez va a ser gobernadora. Va a ser gobernadora. De Nuevo León. Y sería una experiencia muy diferente a lo que hemos vivido en otros gobiernos. Y si ella llega a ganar, pues, que aproveche la oportunidad para el beneficio de servir. Y no ser como otros que nomás se sientan en la silla. Y no ser como otros que nomás se sientan en la silla. Sergio 2015. Y ya no hace nada por mejorar la situación de aquí de Nuevo León. O sea, lo que me está diciendo es que va a votar por el Pat Sombrano, por el alcalde de Montre. No, por el Pat Sombrano, no. Por el Pat Sombrano, ok, muy bien. ¿Algún mensaje que quiera darle a los que van a votar o que no saben por quién van a votar? Pues, primeramente, a Ivonne Álvarez, la candidata que es gobernadora. Pues, si llega a ganar, que le eche muchas ganas. Ok, ¿y del Bronco qué opina? Es que ya tiene mucha raza y que no sé qué. No, lamentablemente, en García lo dejó hundido. El transporte queda igual. Bueno, pues, ya lo oyeron ustedes por propios de la gente. Buenas tardes, estamos aquí con... César. César me acaba de decir que se va a tatuar Ivonne Álvarez en la espalda. ¿Por qué le vas a votar? Pues, la verdad, todavía no sé. No hay que... ¿Cuál escoger? ¿Qué opinas que van a poner a Luis Villarreal en vez del candidato este que se declinó en vez del Bronco? ¿Tú votarías por Luis Villarreal? Sí. Es por las trenzas, más que nada, ¿no? ¿Y desde cuándo te gusta Ivonne Álvarez? Uf, no, desde que estaba en Guadalupe la vi y... En los panorámicos, ¿no? Se ve muy guapo, yo sí, estás de acuerdo, no sé si estás de acuerdo conmigo. Se ve hermosa. No, sí. En tu gallo, ¿tú quién crees que sea el menos peor en este caso para votar por él? El menos peor. El menos peor. Peor. Tuyo sería más que todo, este, por el Bronco. El Bronco, ok. Dinos, me acabas de decir que te sabes de memoria las propuestas del Bronco, ¿no? Son las 10 en orden alfabético. Ah, 1, 2, 3. Eh, no. Está haciéndome la C. No te... No me dijiste. ¿Una propuesta que te gustaba del Bronco? Una propuesta que va a expandir el metro. Allá está, en mi casa. ¿Dónde iba eso? Ahí en Apodaca. En Apodaca, ok. Va a poner metro para... Yo también he entendido que era para Juárez y para García, pero entonces va para Apodaca. O sea, van a abrir otra línea nueva para Apodaca. Sí, expandí también la línea 3. Sí, no. Que amane, ¿no? O sea, que tenga así. Ok, no, pues entonces muy bien, ya vieron que va a votar aquí por el Bronco porque va a poner metro en Apodaca. Esta información que nos acaba de llegar ahorita, no está en ningún portal esto. ¿Quién te compartió esa información? Por los chismes que hacen, si ellos inventan... Bueno, seguimos aquí con... Con Leo. Leo, Leo me acaba de decir que es fan número uno de Ivón Álvarez, que se va a tatuar ahorita en vivo el nombre de Ivón Álvarez. ¿Por quién votaría? Ah, yo votaría por Bronco. ¿Bronco, Bronco, por qué? ¿Por qué por Bronco? No sé, siento que es el indicado y como es el primer independiente, pues vamos a checar. Necesito que sigas el micro, necesito que sigas el micro. No, 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 es lo que pasa es para que se escuche mejor. Ah, bueno, votaría por Bronco porque hay que probar como... Ok, entonces estoy diciendo que te gusta Bronco. No, no, o sea, pero como siempre ha sido lo mismo aquí en México, la manera de votar. ¿Desde cuándo empezaste a sentir cosas por hombres así de, no sé, mayoría de... No, 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 nada que ver. No, nada que ver, sino que yo siento que Bronco porque como siempre ha sido la misma manera de gobernar el país y todos los estados. Claramente estamos viendo que por Ivón Álvarez va a ser el candidato, pues la misma raza, su pueblo de bronce está declarándolo aquí ante las cámaras. Muchas gracias por tu opinión. Bueno, seguimos aquí informando. Este, me acaba de decir que Juan Luis Hernández es el presidente de fans de Ivón Álvarez. ¿Desde cuándo eres presidente de Ivón Álvarez? No, no, me acaba de decir ahorita que, o no, no, ¿por qué va a votar? Cobra, me va a dar información por favor. Ok, eh, su candidato fuerte, ya ve que se acaba de declinar este, el poloncito acá por Bronco, ¿o qué? ¿Usted cree que Bronco es lo bueno? Hay muchos. ¿Felipe o Bronco? Porque si, oye, que no. ¿Felipe o Bronco? No, no sé si me sabe. Si alguien viniera en este momento con un billete, no sé, de mil pesos, y dice, votaría por Bronco por mil pesos. ¿Los aceptan? ¿Por mil? Ok, cinco mil, ya estamos bien. Tú fiel al Bronco, ¿verdad? O sea, ya salió, ya, acá mi comadre me está diciendo, ya salió. Entonces, Bronco es su vaya. ¿Quién sabe? Bueno, a ver, una propuesta de las diez de Bronco. Ninguna, pues sí. O sea, ¿por qué vas a votar por Bronco, güey? ¿Qué opinan de Felipe, el de El Pan? Mis sesos, por favor. Ay, guapos, en el silvabisco. ¡Ah, me asustan Felipe! Por último, un besito para Ivonne. Un besito, para Ivonne. Para Ivonne, no, pero es un tronadón acá. Ay, comadre. Gracias, no me digas. Muchas gracias. Bueno, para que no digan que tampoco con la chaviza, mira, aquí está la chaviza representada. Ok, ¿estamos con? Con Edgar. ¿Cómo? Edgar. Edgar. ¿Por qué vamos a votar? Por Bronco. Me acaba de decir que se saben las diez propuestas de memoria de Bronco. Empezamos por orden alfabético. ¿Sabías que va a alargar el metro? Ah, está chido, ¿por mi casa? No sé, ¿por dónde ibes? Para Guadalupe. ¿Guadalupe? Estamos en trasmetro y eso como que... Ah, ok, sí. No, es para Juárez y García. Claro. Ok. ¿Pero por qué no quieres votar por Ivonne? Está más guapa. Ay, Ivonne no. O sea, si te fijas, está más bonita. O sea, cae en el panorámico y todo. O sea, imagínate a Bronco despertando en la mañana, güey, así, pinche cara de crudo. ¿Eso quieres para gobernador? Bueno, claramente estamos viendo que mi compadre va a votar por Ivonne Álvarez, su raza de bronce. No, por el Bronco. Por el Bronco, ok. Entra la pedra. Ok. Si no, la juventud, que no va a votar, no tiene credencial. Son menores de edad. Son menores de edad. Pero si... ¿Por qué votarían si tuvieran voz y voto? Ah, claro. Creo que primero que nos salga las propuestas a los candidatos. Ah, sí, porque vieron acá al amigo que se lo apliqué y ahora sí ya todos van a ir a documentarse. Muy bien. Bueno, y seguimos, estamos aquí con... Adrián. Adrián, Adrián, ¿por qué vas a votar? Todavía no sé. ¿Quién es su mejor prospecto hasta ahorita? Bronco, Ivonne. ¿Quién? Pri, Pan. El Pan. El Pan, Felipe. ¿Cuál es alguna propuesta de él? ¿Sabías que quiere poner el metro, el metro rey hasta Coahuila? No, no sabía. Estaría padre, ¿no? ¿Te cae gorda Ivonne Álvarez? Algo, sí. ¿Por? Por todo. Toda la gente que trae, como que está comprando todo ese rollo. ¿El Pri está comprando voto? Yo creo. Entonces, el bronco es el indicado, me estás diciendo. No sé. ¿Desde cuándo te gusta el bronco? ¿Y por qué un día te levantaste y dices, me gustan los hombres, me gusta bronco? O sea, ¿fue así de la nada? Ok. Estamos aquí con... Sergio. Sergio. Sergio, ¿tú por qué vas a votar? Por Ivonne. Ivonne Álvarez, muy bien. Es por lo guapa que está, ¿no? Tengo entendido. Sí. Está hermosa. Está hermosa, ellos saben. Me dijiste que sabes de memoria alfabéticamente las propuestas, ¿verdad? De Ivonne Álvarez. Van 3, 2. No, no sé. ¿Tú por qué vas a votar, amigo? Yo por bronco. ¿Bronco? ¿Por qué? ¿No acabas de decir Ivonne Álvarez, güey? No, es que era... Imagínate bronco a la mañana. O sea, la cara así, levantado, ¿no? No, qué hueva. Qué hueva. Ok. Pero tú eres menor de edad, ¿no? Nada, sí. Ok. Pero va a haber tribuna, de jóvenes. Ah, muy bien. O sea, no es válida ante el IFE, pero... Pero para la comunidad, sí. Pero la raza, ok, ok, ok. Bueno, entonces quedamos en qué Ivonne, ¿por qué? Porque... Ivonne, bombón, contigo sin condones. Es el grito. Es el grito que me dijiste, ¿no? Que vas a estar ahí en las... Sí, ¿sabías que el candidato que se acaba de dar de la baja van a poner en su lugar a Alicia Villarreal, del límite? No. No, eso no sabía. ¿Votarías por Alicia Villarreal? Tal vez. De hecho, aquí están los del club de fans de Ivonne Álvarez. En dado caso de que tengas que... Si te doy 500 pesos, ¿voterías por el fan? No. O tienes dos opciones, o votar por el fan, o perrear hasta abajo a poca luz. Perrear, perrear. Perrear. Sin miedo. Sin miedo. Duro contra el muro. Buenas tardes, estamos aquí con... Flor. Flor. Flor, ¿tú por qué ya vas a votar a esta selección? Por el Bronco. ¿Por? Porque... Sí. Este hace guapo el Bronco, me estás diciendo eso. No. Y entonces fue cuando te empezó a gustar físicamente. Físicamente no. ¿Desde cuándo empecé a sentir cosas por él? Eran los comerciales que lo veía. Ok, tengo entendido que... Ahorita, fuera de cámara me dijiste que también Ivonne te gusta mucho. Ay, no, claro que... Que... Eso lo vamos a editar en el video, no puede salir. O sea, me dijiste tú que eras del club de fans oficial Ivonne Bombón. No. ¿Por qué no te gusta Ivonne? O sea... Está bien guapa. ¿No lo has visto en los panorámicos? Se ve bien bonita. Fue lo Photoshop. En su perra vida, Ivonne Álvarez, es una foto de respeto. ¿De cuánto empecé a gustar Ivonne Álvarez? No me gusta Ivonne Álvarez. No me... Ok, bueno, entonces ustedes están viendo que ella está eligiendo a Ivonne Álvarez. Claro que no. Sin ningún tipo de... Eso no lo vamos a meter en el video. Me cae gorda. ¿Por qué? No, quiero que se quede porque... Habla cerca de mi corazón. No, quiero que se quede Ivonne Álvarez. Si tuvieras que... Tienes dos opciones. O votas por Ivonne, o tienes que perrear duro contra el muro. ¿Qué haces? Perreo duro contra el muro. ¿Perreas duro contra el muro? O sea, está... Se fija de esa parte que le gusta bronco físicamente, le gusta perrear duro contra el muro. Es lo que me estás diciendo. No, pero o sea, si me pones a votar por Ivonne y perrear duro contra el muro, pues prefiero... Perreo duro contra él es lo tuyo. La perreada es la primordial. O sea... O sea, entonces... Ok, pongamos que perreas violento contra el pavimento. Para esto... Contra los baches también. Contra... O sea, eso es... Sí, porque bronco dejó muchos baches. O sea, es lo que... Bronco no dejó muchos baches. Bronco es muy bien sabido eso. Bueno, ya por último, las propuestas del bronco no analfabético. 5, 4, 3... ¿Qué? No, ves... Me dicen que no te la sabes. O sea, vas a votar por bronco y no te la sabes. Entonces, bronco, es definitivo. Sí. Si te ofrezco dinero aquí, no... No. 100 pesos. No. Ay, 100 pesos. O sea, que sí lo vendes, pero por 100 pesos no. ¿De despensa o qué? Ok, no. ¿De con azupo a la con azupo? ¿De cuáles? Te vas a perder y de la azúcar así. De loco, ¿de qué tamaño está el azúcar? Miren, ¿qué tamaño? O sea, ¿qué tamaño está el azúcar? Miserable el azúcar. ¿Con? Nadia. Nadia, nadie. Tú... Amiga, comadre, ¿qué estás conmigo? ¿Por qué vamos a votar? Eh... No debería decirlo, pero... ¿Por el pan? Bueno, pues en todo... Si te hace guapo. Si te hace... La verdad, o sea, lo que saca aquí es... Está guapón el señor, o sea... Es eso, que físicamente te agrada al señor. No. O sea, vendes tu voto por una imagen, o sea, si... Si sale uno feo, no voto por el que está feo. No, no, no. Ok, ok. Entonces, me estás diciendo que te sabes de memoria las propuestas del candidato Felipe. No, tú vas con esta. No he tenido chance de realmente ponerme a... A ver realmente las propuestas de cada candidato. De hecho, si llegan al pan van a subirlo, no me estoy diciendo. Que es una... Una de las propuestas que yo creo que nadie le ha comentado... Ajá. Respecto a mujeres que, por ejemplo, trabajan. Ajá. Que ahorita ya son muchas. Ajá. Sí, hay madres solteras. O sea... Tengo entendido, tú, soltera, sin hijos, hasta el matrimonio. ¿Te estás guardando? ¿Me comentaste ahorita fuera de cámara? Sí. No, yo creo que eso está muy bien. Ok, muy bien. Entonces, la guardería es para más solteras. No, no es nada por los niños. Ok. Entonces, odias Sibón Álvarez. Odias Sibón Álvarez. No, no la odio. Te cae mal. O sea, ¿es porque está más bonita que todas? ¿O es por algo en específico? No, no. Bueno, a vez de luz, pues ya vieron. La mayoría de la gente tiene mi puta idea de por quién va a votar y por qué va a votar por ellos. Menos de las propuestas que tiene cada uno. Espero y pues alguno de ustedes se documente sobre esto y al menos busquen las propuestas de los candidatos. Ok, por mi parte ha sido todo y gracias. Que tengan un excelente día.